Diferentes instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil realizaron este martes 12 un simulacro nacional de evacuación ante un terremoto. Cruz Roja Salvadoreña brindó atención y trasladó a las víctimas, poniendo a disposición un equipo de 15 voluntarios socorristas y dos ambulancias. La actividad que coincide con el 35º aniversario del terremoto del 10 de octubre de 1986 busca preparar y concientizar a toda la población de cómo actuar ante estos sucesos y medir las capacidades de respuesta del Sistema de Emergencias Nacional. Con imágenes de Cruz Roja Salvadoreña, este es un informe para laprensagrafica.com.